La primera P de personas alude a los objetivos de lucha contra la pobreza extrema, erradicación del hambre, salud, educación de calidad para todas y para todos e igualdad entre los géneros. Mi máster contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar, que corresponde con la dimensión personas de la Agenda 2030.